¿Sabes? Yo tenía un hijo que se murió cuando recibió un trasplante de corazón. Mi hijo se llamaba Mateo. ¿Hubiera sido un buen papá? Voy a dejar la banda del oso. No, mi amigo, eso no se puede. Por favor, oso, déjame salir, yo no quiero vivir esta vida. ¿Pero qué perros le pones esta vida? Tienes dinero, puedes ganar lo que desees, todo. ¿De verdad? ¿En qué sentido? Mi mamá no quiere nada de mí. Mi hijo se murió porque ni con todo el dinero pude darle un corazón porque era muy difícil. Lo más perciba no se compra con dinero. Hasta filósofo nos salió el Rubencito. Está bien, te dejaré ir. Solo si antes me haces un último trabajo. Pero te advierto que es un trabajo choncho, grande. Te vas a llevar un millón de pesos y todo sale bien. Marisol Villaruel, accionista mayoritaria de una empresa tequilera. Es un pez muy, pero muy gordo. Está bien. Pero esta es la última, ¿verdad? Sí. Hoy has estado de mejor ánimo. Incluso saliste de tu habitación, mi amor. Sí. ¿Pronto jugaré fútbol como los otros niños? Claro que sí. No pierdo la esperanza que consigamos el riñón que necesitas, mi amor. Mamá, si me muero, no quiero que llores o estés triste. Quiero que estés feliz. No es así, mi amor. Soy yo la que quiere verte feliz. Vente. Quiero verte jugando, corriendo como cualquier niño, verte feliz. Por eso vamos a viajar a Houston, para ver que consigamos el riñón que necesitas. Porque ya ves que en México tenemos un año en la lista de espera. Pero para eso es muy importante que te tomes tus medicamentos, ¿sí? Te amo mucho, mamita. Me tomaré todos mis medicamentos. Ay, yo también te amo. Mi amor, tienes la llamada de los inversionistas de Estados Unidos. ¿Quieren saber cuándo firmaremos el contrato? Sí, la tomo en el despacho. Por favor, ve que Tadeo se tome los medicamentos, ¿sí? Claro. Me imagino que no eres un bebé como para tener que quedarme aquí y ver cómo te tomas el medicamento, ¿verdad? No, Damián, no soy un bebé. Y sí, sí me tomaré mis medicamentos. Con tanto trabajo y negocios por cerrar y tenemos que salir para conseguirte un riñón. Bueno, y perdón por citarlo con tanta premura, pero mi familia y yo viajaremos a Houston para atender un asunto médico de Tadeo. Es el hijo de Marisol. No hay problema, no se preocupe. Ok, pero tenga por seguro que este fin de semana le estará llegando su pedido de tequila en todas sus tiendas, ¿ok? Gracias, Damián. Y espero que les vaya muy bien en su viaje. Sí. Estaré esperando que surten mis tiendas. Con permiso. Perfecto. Sí, perfecto. Qué bien se siente ser jefe. El doctor Sanazar seguirá siendo mi doctor. Él me cae muy bien. Claro que sí, mi amor. Fue él quien nos recomendó viajar a Houston para ver una asociación. Espero poder ya conseguir la donación. Y mira, por lo pronto nos dio los medicamentos que necesitas para los días que estaremos fuera. Si quieres volver a ver a tu esposa y a tu hijo, quiero que me pagues 15 millones de pesos. Tienes 48 horas y ya lo sabes, infeliz. Pobre de ti si vas con la policía. Sí, 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 conseguiré el dinero, pero por favor no les hagan nada, por favor. Tienes 48 horas. Señor, por favor, se los suplico, mi hijo necesita sus medicamentos. Yo traía una mochilita conmigo que ustedes me quitaron. Ahí vienen las medicinas de mi hijo. Por favor, señor, se los suplico, mi hijo se puede morir. ¿Qué tiene su hijo? Está enfermo de los riñones. Necesito un trasplante. ¿Un trasplante? ¿Con todo su dinero no ha podido conseguir un riñón? No es fácil. Tenemos un año en la lista de espera. Por eso, si Tadeo no se toma sus medicamentos, se puede morir. Por favor, dénoslo. Se los suplico. Gracias. Pronto pagarán su rescate y se podrán ir. Tú tendrás tu riñón. Todo va a salir bien. Tú eres bueno. Eres el único que nos ayuda. ¿Sabes? Yo tenía un hijo que se murió por no recibir un trasplante de corazón. Mi hijo se llamaba Mateo. ¿Hubiera sido un buen papá? Tienes un ángel que te cuida desde el cielo. ¿Cómo que todavía no tienes el dinero? ¿Nos quieres ver la cara o qué? No. No tengo el dinero ni lo tendré. No pagaré el rescate. No sabes con quién estás tratando. También iríamos por ti. Inténtelo. Ya hice la denuncia ante la policía. Ellos mismos me recomendaron no pagar el rescate. Es el muy maldito que no dará nada y que además ya le avisó a la policía. ¿Será verdad? No lo sé. Ven conmigo. Tu maldito esposo no quiso pagar el rescate. No, eso no es posible. Él no nos puede dejar aquí. Es una mentira. Se me olvidaba que eres sentimental. Pero yo ya te voy a curtir. Lo siento. Lo siento mucho. Mi. 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 Tate. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué te loётся? Soledad. ¿Qué te lo están haciendo? CC por Antarctica Films Argentina